Descubrí tu juego Aprovechando mi ausencia Saliste con otro Pensaste quizás No me iba a enterar Te fuiste con él Que yo creía mi amigo Pero menos mal Tengo un fuerte testigo Te vieron con él En la discoteca No fuiste nada discreta Te pasaste de coqueta No vas a jugar con mi vida No vas a jugar No vas a jugar tu partida No vas a jugar No vas a jugar con mi vida No vas a jugar No vas a jugar tu partida No vas a jugar ¿Qué no? El teléfono sonaba Y corriendo salías Luego a mí me decías Sabrá Dios quién sería Pero ahora por fin Descubrí tu jueguito Les deseo suerte A ti y a tu amiguito A ti y a tu amiguito No vas a jugar No vas a jugar tu partida No vas a jugar Bele 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 No, 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 no vas a jugar con mi vida No, 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 siempre serás una perdida No, 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 aprovechando mi ausencia te fuiste con él No, 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 en la discoteca te pasaste de coqueta No, 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 pretendía jugar conmigo y a tiempo me di cuenta No, 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 mientras que yo te quería, tú por otro te morías No, 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 no vas a jugar con mi vida No, 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 siempre serás una perdida ¡Titale! ¡Titale! No, 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 siempre serás una perdida No vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar Tú llevabas una doble vida Y mira lo que tú me hacías No vas a jugar No vas a jugar Tú no vas a jugar Tú no vas a jugar Tú no vas a jugar Tu partida con mi vida No vas a jugar No, no, no No vas a jugar Nunca jamás No vas a jugar No, 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 siempre serás una perdida ¡I shining más! Un saludo ¡L aprende! ¡Johnía! ¡L